Hola amigas y amigos de Nuestra Casa Vida En esta oportunidad vamos a explicar Cuál es el concepto de sombra Del psicólogo Jung En el cual nosotros Nosotros podemos, a través del conocimiento, empezar a entender ciertos patrones de comportamiento propios y ajenos, pero fundamentalmente propios porque esto nos lleva a uno de los objetivos del canal que es el autoconocimiento y a través de él poder soslayar obstáculos con una, digamos, soltura que no tendríamos sin el conocimiento. Recordemos que lo que es la ignorancia en ciertos temas genera tensión, tensión es que no somos conscientes de que las tenemos y cuando las hacemos conscientes, o si somos conscientes pero de una manera dormida, como decía Gurtief, pero cuando sondeamos, nos metemos en la mente y buscamos cuáles son esos conflictos y vemos que son algunos originados por la neta ignorancia en ciertos temas, y uno de los temas es nosotros mismos, nuestro conocimiento de nuestros propios yoes, como decía también el señor Gurtief, nos damos cuenta que el conocimiento, lo que hace es suscitar, despertar de alguna manera o ayudar a despertar la conciencia, la conciencia de sí, la conciencia de sí, la conciencia de uno, ¿está? El concepto de sombra, de Karl Gustav Duhm, tiene que ver con todo aquello que nosotros, ¿sí? Consideramos que está mal en el otro, o en nosotros mismos, y se ha reprimido de una manera tal que no lo aceptamos. También se relaciona mucho este arquetipo de la sombra con cuestiones sociales, ¿sí? Cuestiones culturales que nos han impuesto, como por ejemplo, tener una familia modelo, ¿sí? Tener hijos, casarnos con el vestido, lo que sea, viajar, tener el auto, el perro, todas estas cuestiones modelo que nos han dicho que teníamos que hacerlas porque de eso se trataba la existencia. Y cuando nosotros decimos, no, pero yo la verdad que eso me parece una estupidez, ¿no es cierto? Sin haberlo razonado, sin haberlo pensado, sin haberlo meditado, que acá también voy a hacer una distinción, lo que es el pensamiento, ¿no es cierto? Una cosa es la charla mecánica. La charla mecánica también es un concepto que tiene que ver con pensar siempre lo mismo. Pensar y pensar sobre algo sin obtener una solución al problema en cuestión. Entonces eso ya sería una fijación, un complejo, una charla mecánica que no sirve para nada. Pero podemos, ¿sí? A través del cuarto camino, a través de todas estas herramientas de autoconocimiento, el eneagrama, entender que el concepto de pensamiento tiene que ser la creación de algo nuevo, ¿sí? No de lo que siempre estoy pensando. Porque si siempre pienso lo mismo, no obtengo un resultado diferente. Si pienso lo mismo, actúo igual, ¿eh? No cambia esto. Entonces, diferenciar la charla mecánica, que es todo el día pensar en lo mismo, sino obtener nada nuevo del pensamiento. En el pensamiento obtenemos un resultado diferente. Ahí podemos decir, la verdad que estuve pensando en tal asunto y llegué a la conclusión. Pero si estuve pensando todo el día en algo y no llegué a nada nuevo, es porque es una charla mecánica, ¿está bien? Aclarando ese concepto, volvemos al tema de la sombra. La sombra, entonces, va a ser eso que decimos que está mal en el otro, que está mal en aquellos, que está mal en mí incluso, y lo reprimo. Y todo, todo lo que reprimo, en algún momento, aflora. Y aflora de la manera más impulsiva del centro que no corresponde. Nosotros recordemos que tenemos tres centros, ¿sí? El centro intelectual, el centro emocional y el centro instintivo, el impulso, ¿no? Muchas veces, por emociones, ¿sí? Por emociones, tenemos esas reacciones emocionales cuando no hay que reaccionar emocionalmente. Como siempre aclaramos en el tema de psicopatía. El psicópata, ustedes no lo pueden tratar con reacciones emocionales. Tienen que aprender a conocerse a ustedes mismos, mismas, y en función de eso, poder reaccionar adecuadamente a estos personajes u otros manipuladores, personas tóxicas. Tocamos el tema del psicópata, pero puede ser un narcisista, puede ser un hombre negativo, una mujer negativa. Y entonces, nos hace la vida imposible en el trabajo, nos hace la vida imposible en casa. Bueno, tenemos que empezar a cambiar nosotros, porque ya sabemos que ellos no van a cambiar, ¿eh? No está en su naturaleza, ¿sí? En el caso del narcisista, tendría que hacer un tratamiento. Pero como es narcisista, cree que todo está bien, cree que no lo precisa, con lo cual, bueno, es muy difícil también. Ese ego, ¿no? El ego del narcisista, se puede trabajar, por supuesto que sí. El ego del psicópata ya es mucho más complicado, ya iría imposible. O como dice otro Kemmer, ¿no? Los pacientes casi intratables, los narcisistas malignos. Es una analogía con el psicópata, que hablamos siempre del doctor Marietan, el psicópata cotidiano o forense. Entonces, la sombra como arquetipo de Jung tiene que ver, ¿sí? Con esto, con aquello que no queremos ver en nosotros mismos. Y, ¿cómo sale? ¿Cómo dispara? ¿Con qué mecanismo de defensa? Con la proyección, ¿sí? La proyección es el mecanismo de defensa que utiliza la psiquis para demostrar lo que hay en el inconsciente a partir de esta sombra. Y no solo lo hacemos con reacciones emocionales y en proyección, mediante la proyección, sino también que lo hacemos a través de los sueños. Nosotros podemos conocer nuestra sombra a través de los sueños, que viene casi siempre representada por la persona del mismo sexo, ¿sí? En un sueño. Este es un tema también muy interesante y vindiano, que tiene que ver con los sueños, la interpretación de lo simbólico, ¿no? El mundo onírico tan rico. Y, por otro lado, entender que también se manifiesta la sombra, como otros arquetipos, que ya iremos viendo, a través del lenguaje. ¿Sí? A través del lenguaje nosotros manifestamos muchas veces, cuando hablamos, ciertas palabras, porque el lenguaje es un signo, ¿no es cierto? Es una cadena de símbolos también y de signos que representan algo, ¿eh? Haciendo una cita muy breve a Saussure, el signo lingüístico, ¿sí? Tiene su significante y su significado, ¿eh? No solamente una palabra es una palabra así de simple, ¿no? Tiene toda una semiología de estudio el lenguaje verbal. Y también el lenguaje no verbal, que dicho sea de paso, compone el 80%, para algunos autores más, de la comunicación humana, el lenguaje no verbal. Bien, para finalizar este concepto de la sombra de Jung, yo tomé una de las cartas del tarot, ¿sí? Que representa el arquetipo de la sombra, el tarot, el marseillés, utilizado, ¿sí? Como herramienta de autoconocimiento a través de los arquetipos de Jung. Y se las voy a mostrar. Es la carta, a ver si se ve bien ahí, es la carta del diablo. ¿Sí? El diablo. Y esto representa nuestro inconsciente negado, nuestra parte oscura. Como siempre les digo, la que no queremos aceptar y que nos trae muchos conflictos. Nos trae muchísimos conflictos en la vida diaria. Si no empezamos a reconciliarnos con nuestra sombra, a conocerla, a invitarla a tomar un café, ven y sombra, vamos a charlar un rato. ¿Qué tenés para decirme? ¿Qué tengo para decirte yo? ¿Sí? Como ejemplo y para finalizar, les voy a dejar en el link, ¿sí? En la caja de comentarios, un video que Rafael Martos hizo en su obra de Dr. Jekyll y Hyde. Entonces, ustedes van a poder ver cómo el Dr. Jekyll y Hyde, más allá de que se lo hayan, los analistas, los psicoanalistas, lo hayan caratulado como esquizofrenia, ¿no? Lo que le pasa a Jekyll, al Dr. Jekyll. Nosotros lo vemos desde ese lugar, ¿no es cierto? En las clases de literatura lo hacemos desde el arquetipo también de la sombra, ¿no? Como una misma persona tiene su parte brillante, su parte de luz y su parte oscura. ¿Y qué le pasa al Dr. Jekyll por no amigarse con su sombra? Les recomiendo la novela de Stevenson, si no, la leyeron. Y si el video les gustó, les pido que me den un like, se suscriban a mi canal. Y, por supuesto, seguiremos abordando temas de interés común y de psicología, arte, literatura, etc. Muchísimas gracias y hasta el próximo. ¡Suscríbete al canal!